En vez de morder una nuez para partirla, le da tres golpes y la nuez rompe, ¿cierto? Se rompe. Otro objeto de esos que nos ha ayudado mucho, y lo voy a usar como ejemplo en segundos, es el abaco. ¿Quién de acá usó alguna vez en su vida un abaco? Bueno, ¿el abaco los hacía insuperables en matemática o les daba unas competencias que complementaban sus capacidades? ¿Insuperables? No. No, más bien nos ayudaba a fortalecer, a complementar nuestra capacidad. Sin embargo, eso tampoco fue lo que nos hizo la especie que toma decisiones sobre todos los demás. Fue el generar artefactos cognitivos de competencia. ¿Qué empezamos a hacer los humanos? Que es bien curioso. Desarrollar con nuestra capacidad intelectual objetos que hacían cosas que nosotros mismos no somos capaces de hacer, ni siquiera parecido. Volvamos al ejemplo del abaco. Cuando yo sumo con el abaco, yo sumo más rápido. Pero cuando yo me vuelvo muy bueno sumando, yo puedo como humano llegar a lograr las mismas velocidades por mí mismo que con el abaco. No sucede lo mismo con los de competencia. Y esto es bien importante porque ustedes están en una industria en la que todos los artefactos cognitivos de competencia que se están utilizando, que se están desarrollando y que se utilizarán y se desarrollarán en el futuro, hacen la diferencia. Ejemplo con el computador. En vez del abaco, volvamos a los de competencia. Un computador nos da capacidades que por más inteligentes que seamos, es muy difícil o casi imposible, o imposible que logremos. Eso es parte de lo que nos llevó al punto en el que estamos siendo los decisores sobre todas las especies. Y perdónenme que lo repite y lo reitere, pero es supremamente importante esa conciencia, especialmente en industrias en las que hemos llegado y nos hemos acercado a esa evolución. Las denominadas revoluciones, que hoy hablamos tanto de la cuarta revolución industrial en Colombia y en el mundo. Voy a darles un poco de contexto. Acuérdense que aparecimos hace cuánto, simplemente para que se acuerden. Hace seis millones de años aparecimos en el planeta, pero solo hace 12 mil años empezamos a organizarnos en comunidades y empezamos a tener agricultura, empezamos a crear modos de alimentación, reglas de juego para vivir, para convivir con otros. Y hace 500 años nada más tuvimos la revolución científica, empezamos a desarrollar conocimiento de manera sistemática, empezamos a hacer investigación, empezamos a documentar ese conocimiento. Pero además hace solo 200 y van viendo cómo se nos van acortando los tiempos entre estas revoluciones y cada vez es más rápido ese avance, empezamos a tener la revolución industrial, qué pasó, el vapor, la manufactura. Qué viene con cada una de estas revoluciones, artefactos cognitivos de competencias que permiten reemplazar capacidades que no, o aumentar capacidades que no tendríamos por nosotros mismos. Las máquinas de vapor empezaron a permitir producir a otra velocidad, empezaron a permitir que nos transportemos de otra manera. Y luego llegamos a la era de la computación, hace solo 100 años, increíble. Con todo lo que ha pasado, solo hace 100 años empezaron los primeros computadores a desarrollarse. Y hace 15 comenzó la que se denomina la cuarta revolución industrial, que básicamente lo que hace es utilizar tecnologías exponenciales. Y aquí nos vamos a ir metiendo, ¿qué son tecnologías exponenciales? Son aquellas que utilizan o se aprovechan de la denominada ley de Moore. ¿Qué es la ley de Moore? Un señor de apellido Moore encontró que cada año la velocidad de procesamiento de los procesadores para los computadores se estaba duplicando a la vez que su precio se estaba reduciendo. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Si nos vamos a 1957, para poder utilizar ese computador que tenía una capacidad que es más chiquita que la de uno de los e-mails diarios que mandamos nosotros, tocaba pagar 3.200 dólares de alquiler mensual y adicionalmente tener un avión en el cual transportarlo. Pónganlo en perspectiva. Hoy en día tenemos en nuestras manos, todos los que tenemos celulares, una capacidad supremamente mayor, incluso si necesitamos capacidad, estas tarjeticas son una tera y cuestan, pues solo pago una vez y pago 107 dólares si tuviera que compararlo. Esto es la famosa ley de Moore en práctica. ¿Y qué permite esto? Que muchas de las ideas y de los conceptos que teníamos en ciencia ficción estén sucediendo, que los mundos digital y real y físico se estén encontrando. ¿Quiénes de ustedes veían los supersónicos en algún momento de la vida? A mí me fascinaban. Casi que todas esas tecnologías que ellos mostraban ahí, hoy en día son una realidad. La ciencia ficción, las películas de ciencia ficción son una de las maneras más interesantes de ver cómo hemos avanzado y cómo hemos logrado encontrar tecnologías que dan soluciones a necesidades que a veces decíamos como, bueno, ¿cómo va a suceder? El futuro digital de mañana es aún más asombroso. Yo hoy en día tengo la gran fortuna de participar en varios laboratorios de innovación y de desarrollo y una de las cosas que va a cambiar todo esto es la nanotecnología y el 5G. Básicamente por velocidades, porque las cosas van a suceder en tiempo semirreal, casi que real. Y en industrias como la de ustedes, va a permitir poder tener análisis de datos, de situaciones críticas, manejo de crisis en tiempo semirreal. Digo semi porque no va a ser real, real, pero la percepción humana de ese tiempo va a ser real. Ahora voy a entrar a darles tres tecnologías o tres líneas de tecnología que yo creo que para la industria de ustedes no pueden dejar de lado. Y van a perdonar que voy a pasar muy a la carrera, pero no los quiero demorar. Sin embargo, mis datos en la ACP me localizan completamente y creo que esto, pues si uno se ya se profundizara, se va a semanas de conversación. El tema de analítica de datos y en el tema de analítica de datos y en todos los usos de tecnología, creo que lo más importante no es la tecnología per se, que son fascinantes, pero lo importante es para qué me sirve, qué es lo que estoy solucionando con eso. No es usarla por usarla, por mostrar que soy el más sofisticado y estoy usando lo mejor. Está la historia de que cuando los norteamericanos iban a ir a la luna, contrataron a una gran consultora para que les desarrollara un esfero que funcionara con gravedad cero. Y gastaron mucho dinero en eso. Los rusos usaron lápices. Entonces, a veces tenemos que pensar sencillo y entender qué es lo que queremos solucionar. Con el tema de analítica, hoy en día hay un montón de capacidades que podemos aprovechar gracias a los computadores, a la famosa ley de Moore y a la posibilidad de procesamiento que tienen estos equipos. Lo que buscamos siempre que estamos usando herramientas de analítica, y en esta industria sí que lo saben con las técnicas tradicionales que han tenido, hoy hay muchas nuevas, es disminuir la distancia que existe entre nuestros supuestos y el mundo real y verdadero. Es decir, eso que creemos que está sucediendo, está sucediendo o no, y esa realidad verdadera de lo que está pasando. Cuando yo necesito disminuir lo máximo posible esa distancia entre la percepción o los datos, la inferencia de datos que yo tengo y esa realidad verdadera, es donde vale la pena invertir en estas tecnologías para disminuir el costo que tiene el acceso a esa información perfecta o casi perfecta. Pongo un ejemplo, en cualquier crisis que ustedes tengan, tienen un montón de sensores, tienen un montón de fuentes de datos, incluso en una comunidad, tienen las redes sociales a través de las cuales la comunidad puede estarse comunicando. Si yo tengo que atender una situación de crisis y no tengo ningún acceso a esa información y llego a terreno, ¿qué sucede? ¿Qué es lo más probable? Que no salga muy bien de ahí. Pero si yo utilizo herramientas de analítica y ya me voy a ir a los cuatro niveles que existen ahí y entiendo no sólo qué está pasando hoy, analítica descriptiva, qué es lo que sucedió, por qué sucedió un diagnóstico de la situación, qué es lo que puede pasar en los próximos minutos, horas o días con esta situación, analítica predictiva y finalmente, qué me recomiendan los datos, que yo tome decisiones o que yo no deje de ver o no deje de atender. Y esta es la analítica predescriptiva, que normalmente es la más costosa. Evidentemente, en la medida en que voy avanzando en esta línea, entre información y optimización real de esa información, voy a tener mayores costos, pero a la misma vez, si el valor de esa información me está solucionando un problema grave, adelante, eso es lo que necesito. Esta es una imagen en la que me gustaría entrar más en detalle, pero si la digo muy livianamente, voy a confundirlos aún más, pero sí creo que es muy importante en las conversaciones que hoy existen sobre el tema de analítica de datos. No todo el mundo necesita inteligencia artificial en sus operaciones, no todo el mundo necesita machine learning. Evidentemente suena muy chévere que yo diga que yo tengo inteligencia artificial en mis proyectos, pero les cuento un dato. La Asociación de Inversionistas de Capital de Riesgo en los Estados Unidos descubrió que del 100% de las empresas que dicen que están usando inteligencia artificial, sólo la están usando cerca de un 20%. ¿Por qué? Porque no en todos los casos se necesita. Las bases de datos son igualmente poderosas cuando lo que yo requiero y necesito, puedo lograrlo a través de ellas. Estadística, reconocimiento de patrones en el tema, por ejemplo, de comportamiento de comunidades o en el tema climático o en el tema operativo, es bien importante lo que yo puedo lograr de ahí. Y finalmente, todo el tema de extracción de conocimiento a partir de minería de datos y de análisis de datos. Con gusto comparto algún documento adicional a través de la ACP y les pueden hacer llegar más a profundidad. Las tecnologías exponenciales que seguramente ustedes se han encontrado con varias de ellas y voy a pasar aquí por dos o tres. La primera, el tema de realidades inmersivas. Realidad virtual, realidad aumentada. Primera esquina por allá. Y la segunda, que es cuando yo a eso le incorporo reconocimiento de imágenes. Y eso se llama computación espacial. Y es cuando yo aprovecho el contenido de la realidad verdadera, lo conecto con el Internet de las cosas, con todos los sensores, y de alguna manera convierto eso en un gemelo digital, en mi computador que me permite simular situaciones, tomar decisiones o incluso poder recomendaciones, tener recomendaciones predictivas. Todo el tema de drones, aquí quienes han tenido que ver con drones. Los drones per se son divertidísimos, son geniales, pero no siempre lo necesitamos. Lo importante es entender exactamente qué solución me da. Y finalmente el tema de comunidades y de entender el tema de opinión, que veo que mañana van a hablar de eso un poco más a profundidad, es supremamente útil e importante en industrias como las de ustedes. Hoy en día la capacidad que tiene cualquier persona de aprovechar la información que los usuarios ponen en redes para entender lo que está sucediendo es casi infinita. ¿Cuántos de ustedes han visto videos en Internet? Ninguno. Muy bien, muy juiciosos. ¿Quiénes han visto cuando la ruedita da vueltas como descargando un video? Bueno, les cuento. ¿Quiénes de ustedes saben que el video nunca se está descargando? No, esos videos no se descargan. ¿Saben qué significa esa ruedita que está dando vueltas? Está entendiendo el perfil de ustedes, gracias a las cookies de las búsquedas que ustedes hacen en su computador, y está subastando su perfil para que el que va a poner la pauta o el video sepa exactamente lo que ustedes pueden hacer más probablemente un clic. Bueno, cuando uno usa ese poder desde cualquier industria para entender cómo lo están viendo, y no sólo para que a uno lo subasten como el que va a hacer clic y va a comprar algo en Amazon, realmente empieza a aprovechar las redes sociales, y entiende que el tiempo invertido en publicar ciertos contenidos puede dar una retroalimentación supremamente valiosa, cuando negocios como el de ustedes dependen tan fuertemente de las reacciones y de la operación de las comunidades, y llamo comunidades no sólo a las que están en terreno, sino a todo ciudadano, tanto de los gremios como de la industria, como comunidades de base. Impresión 3D, bueno, y hay temas de investigación aplicada que en la industria de ustedes están sucediendo, que son absolutamente fascinantes. Temas de energías renovables, bueno, lo han hablado varias veces hoy en el día. Los temas de exploración y recuperación avanzada, también lo han hablado, luego no voy a entrar ahí. Temas de captura y almacenamiento de carbono. Supremamente interesante lo que está pasando desde las investigaciones, y pues son áreas en las que se puede además lograr un gran impacto, no sólo por la relación con otros sectores, sino finalmente por el impacto global que eso puede tener. Almacenamiento de la ejida eléctrica, lo contaban ahora. ¿Quiénes de ustedes son fanáticos de la fórmula 1? Yo soy fanática. Bueno, y ahora, ¿quiénes de ustedes siguen con gusto al menos la fórmula eléctrica? Bien importante, porque de todas maneras son dos caras de una moneda que los ataña a ustedes. Y el juego de estar haciendo la fórmula eléctrica, no sólo es porque se ha divertido, tal vez es incluso un poco menos divertido que la fórmula 1, pero es un mensaje muy importante que jugadores claves de nivel global están construyendo. Temas de biología sintética y genética. Hoy, quienes han oído hablar de un término que es CRISPR, hoy existe, CRISPR es bien interesante porque es un programa que permite codificar o decodificar, programar como si estuviéramos programando cualquier software, materiales vivos, bacterias, incluso hay quienes están haciendo un proyecto que a mí me da un poco de pánico que se llama como el Arca de Noé, y es de los animales que han estado extintos y empezando a tratar de armar su banco genético. Pero en el mundo del petróleo y el gas, evidentemente hay mucho que se puede optimizar gracias a eso, conocer estas herramientas y conocer hacia dónde van esos avances, hacer colaboración con las investigaciones que están sucediendo en las universidades. Y todo el tema de ingeniería biológica y nanotecnologías, que definitivamente, nanomateriales, materiales inteligentes, tema de bacterias que puedan procesar o limpiar las aguas de maneras muy eficientes, todo el tema de manejo en acuíferos, etcétera, etcétera. Igual, puedo mandar más información detallada, porque esto está un poco rápido, pero para no pasarme demasiado. Tres consejos si les tuviera que dar. Aprender cada día. La velocidad en la que está avanzando el mundo no permite que sea una opción decidir no aprender más cosas nuevas. Y adicionalmente, hoy existen herramientas digitales que permiten aprender casi que cualquier tema, incluso de manera gratuita. Bueno, yo aprendí hasta a programar de esa manera. Entonces, pero definitivamente la oportunidad de aprendizaje hoy está a la mano. Las grandes universidades están conectadas uno a uno y es posible conectarlas uno a uno con las personas y con los equipos de las organizaciones. No desaprovechen eso. Segundo, no se trata de competir máquinas versus humanos. Se trata de aprender a colaborar y co-crear, aprovechando la capacidad que nos hizo los líderes de toma de decisiones del planeta. Volvamos a las competencias por haber creado artefactos cognitivos que nos dan esa competencia, perdón la redundancia. Busquen la manera de crear alianzas con las tecnologías que existen para simplificar su día a día de trabajo, para simplificar cómo están leyendo el entorno y para poder crear alternativas de crecimiento, de impacto de eficiencias y definitivamente de administración de sus propios equipos humanos y de su interacción con lo digital. Y finalmente, un sentido de propósito. El planeta en el que estamos cuenta hoy con recursos suficientes para que ninguno de estos 17 problemas, que sé que por la mañana los hablaron, sea o siga siendo un problema. Si como humanidad teníamos ese propósito, podríamos resolver todo esto. Y en la industria de ustedes tienen capacidades enormes. La industria de petróleo y gas ha sido la que ha permitido que Colombia llegue hasta donde ha llegado positivamente. Puede que haya unos de estos en los que nos dan muy duro como industria, pero el presupuesto colombiano ha dependido en un muy alto porcentaje de ustedes y ustedes han hecho que este sea un mejor país. Las tasas de analfabetismo disminuyeron sustancialmente en las últimas décadas. Las tasas en temas de educación, el impacto en la educación, en la cultura, en los temas de empleo, la generación de empleos en las regiones que ustedes tienen. Entonces, piensen la manera en la que están sumando, porque lo han hecho toda la vida como industria y sigan construyendo sobre eso positivo. Yo puse unos hashtags abajo, básicamente porque es como esas discusiones se están taggeando en redes sociales por si a alguno le interesa seguir una de esas conversaciones puntualmente. Y finalmente, hay un equipo con el que estamos trabajando en un tema que se llama el cociente de las cuatro dimensiones. Como humanos tenemos cuatro dimensiones. Nuestro cuerpo físico. ¿Quién tiene cuerpo físico aquí? Todos. ¿Quién lo cuida como debería cuidarlo cuando el ritmo del planeta está yendo a la velocidad que va? ¿Quién come bien todos los días? ¿Quién duerme bien todos los días? ¿Quién hace suficiente ejercicio? Voy a pedir consejo allá. Dos. Nuestra mente. ¿Quién está todos los días aprendiendo cosas nuevas, nutriendo su cerebro para que pueda seguir aprendiendo, leyendo, disfrutando nuestro ser interno? Nuestra, voy a llamarlo nuestro espíritu, aunque eso suena un poco, pero ¿quién está nutriendo esa parte trascendente en sí mismo? Y finalmente, nuestro yo digital. Hoy todos tenemos un yo digital que tenemos que cuidar, que tenemos que aprovechar. Alinear estas cuatro dimensiones que hoy tenemos, en un mundo que está avanzando a esa velocidad en términos de tecnología, pero en un cuerpo que no está hecho para adaptarse a la misma velocidad, es supremamente complejo. Problemas como el túnel carpeano, como el dolorcito acá en el cuello, son problemas que nos está desarrollando la tecnología actual. Y no vamos a tener el tiempo de evolucionar para que el dedo se nos vuelva más no sé qué, o el cuello genere una vértebra adicional. Eso no va a alcanzar a suceder en la misma velocidad. Entonces, como regalo les dejamos esto. Este es el cuestionario de descubrimiento, el que quiera hacerlo, hace el cuestionario, saben qué está en este momento y pueden empezar, luego bajar la guía, que ahí están los links en español y en inglés, y con la guía tener consejos de mejores prácticas en cada una de esas cuatro áreas y cómo alinearlas. Si solo quieren bajar la guía, también pueden hacerlo. Pero mi consejo es, mídanse a ustedes mismos para ver en qué están, porque a veces hay cosas que a uno no se le ocurre que está descuidando. Totalmente compartible esto y me comprometo a hacer llegar un poco más de información profunda sobre los temas de las tecnologías específicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rosario, por su intervención. Acompáñenos al coctel de instalación de la segunda cumbre de petróleo y gas en el cuarto piso de este recinto. El grupo Ecopetrol les tiene una sorpresa musical que les encantará. Ecopetrol de todos para todos. Así que para concluir este primer día, cordialmente los invitamos a que nos acompañen al cuarto piso para nuestro evento social y disfrutemos juntos del show En Sálzate. En Sálzate es un espectáculo de salsa lleno de sabor, arte y fiesta que nació hace ocho años en Cali, Colombia. En medio de un ambiente de glamour y realismo mágico, los cinco sentidos se transportan a un show de altura internacional. El talento de los mejores bailarines de salsa y músicos de nuestra región se suma a un espectáculo impecable, emocional e impactante. En Sálzate un espectáculo hecho por caleños para el mundo, así que no se lo pueden perder. Y nosotros nos vemos mañana muy temprano a las ocho de la mañana. No olviden traer su escarapela. Feliz noche, que disfruten mucho. We are an integrated international oil and gas exploration and production company. One of the largest in the United States by equity market capitalization. Focused on profitably finding and producing oil and natural gas resources in the Permian Basin of the United States, the Middle East, and in Latin America. We have a midstream and marketing business that supports our upstream operations. A chemical company that manufactures life-enhancing products. And we are leveraging our expertise in enhanced oil recovery to be an industry leader in advancing a lower carbon world. We strive to be a partner of choice everywhere we operate. We are Occidental. Aprovechando este gran recurso y buscando suministrar energía 100% renovable al campo petrolero Castilla, AES Colombia y Ecopetrol unen esfuerzos para hacer realidad la construcción del parque solar de autogeneración más grande de Colombia. Concebido para suministrar energía al campo Castilla en un contrato por 15 años, el Parque Solar Castilla cuenta con 21 megavatios pico de capacidad instalada en 18 hectáreas y más de 54,500 paneles de la más alta tecnología. Castilla Solar evitará la emisión de más de 154,000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, cifra equivalente a la siembra de 16,200 árboles. Adicionalmente, el parque reducirá en más de un 30% los costos de la energía de red consumida anteriormente por el campo Castilla. Parque Solar Castilla, un proyecto que marca con paso firme el futuro de la energía de nuestro país. Trafigura, advancing trade. ¡Gracias!